Hola, soy Marta Rojas y les voy a hablar de cómo lidiar con el síndrome del impostor. Acerca de mí. Tengo 15 años de experiencia como desarrolladora de software, más de cuatro años y medio de trabajar en Globant. Actualmente soy Java Architect y tengo una pequeñita de cinco años. ¿Y qué crees? Tengo el síndrome del impostor. Primero hay que saber que el síndrome del impostor es una sensación de inseguridad relacionada con los logros laborales. Las personas que tenemos síndrome del impostor creemos que no merecemos el trabajo que tenemos o la posición en la que estamos. También subestimamos nuestras habilidades, atribuimos nuestros éxitos a la suerte o a factores externos y desarrollamos un patrón de pensamiento autodestructivo. ¿Te has preguntado por qué hay tan pocas mujeres desarrolladoras? En América Latina, solo el 23% de mujeres trabajan en el área de TI, según un estudio del IT Talent de 2023. En consenso con algunas compañeras de Globant que muy amablemente me ayudaron con sus experiencias para esta charla, encontramos algunos estereotipos y factores culturales como son el machismo, que si no eres madre no sirves como mujer, que las mujeres deben hacerse cargo de la familia y de la casa, que ser profesionista exitosa y tener hijos no va. Y aunado a los factores asociados al síndrome del impostor, como son el miedo al fracaso, la autoexigencia desmedida, el perfeccionismo y las comparaciones constantes con otros, juegan un papel importante al momento en que nosotras buscamos trabajo. ¿Y cómo me ha afectado a mí el síndrome del impostor? Se los voy a contar con una pequeña experiencia. En 2019, un buen amigo me habló para invitarme a aplicar una vacante en Globant. Lo primero que pensé fue, no, no voy a poder, no estoy lista, voy a tronar la entrevista. Mi hijita está muy pequeña, estaba recién nacida, tenía unos pocos meses. También pensé en que no iba a poder comunicarme, hablar una comunicación en inglés. Así que, para no hacer el ridículo y no decepcionarlo, le dije que yo le llamaba y que me dejara pensarlo. Tiempo después, varios meses después, en el trabajo donde en ese momento me encontraba, a una de mis compañeras la humillaron y le faltaba un respeto. Y yo estaba súper enojada, estaba súper indignada. Y le llamé. En ese momento le regresé la llamada para preguntarle si todavía podía aplicar a Globant. Él me confirmó que sí. Y cuando colgamos otra vez toda esa bola de pensamientos negativos, vino a mí. Pero de algo estaba muy, muy segura. Ya no quería seguir trabajando en un lugar tan tóxico. Así que busqué un profesor de inglés que me pudiera ayudar en las noches a practicar. Y me puse a hacer un plan de estudios para poderme sentir más segura en la entrevista técnica. Y unas semanas después apliqué. Para mi sorpresa, me quedé como senior. Y la verdad es que Globant fue uno de los mejores lugares en los que yo pude entrar para poder lidiar y aprender de este síndrome del impostor. Desde el primer momento me mostraron el talent manifesto y me hablaron de los valores de Globant. Mismos valores con los que toda la comunidad predica. Valores como el trabajo en equipo, la inclusión. Y me hicieron sentir como en casa. Pero esa secuencia de pensamientos negativos seguía ahí diciéndome que algo iba a fallar. Que no tenía la preparación. Y claro, entrar a un proyecto en donde no te puedes comunicar completamente. Y donde estás aprendiendo en tu curva de aprendizaje con un montón de plataformas nuevas. Y con una cultura totalmente distinta. Es muy abrumador y estresante. Recuerdo que iba a echarme un poco de agua a la cara para relajarme y tomar aire fresco. Cuando veía pasar a una compañera bien sonriente, bien contenta. Y yo deseaba sentirme como ella. No sabía que yo iba a ser posteriormente parte de su red de apoyo. Porque ella también tiene el síndrome del impostor. A veces se ve así el síndrome del impostor. Pero, ¿y qué se puede hacer día a día para lidiar con estos sentimientos tan negativos? Con tanta ansiedad. En el momento de crisis, yo pongo pausa. Me tomo un segundo para calmarme. Incluso platico con algún colega para desahogarme. Y me siento mejor. Después ya puedo resolver cualquier problema. En una situación en donde ya estoy más calmada. En Globan tenemos este concepto, este valor de be kind with yourself. Que se trata de proveerte bienestar a ti mismo. Así que siguiendo esto, yo ya no me castigo tan severamente. Ya no soy severa conmigo. Entonces, cada vez que llegan estos pensamientos negativos a mi cabeza, trato de detenerlos y de pensar en sacar algo positivo. Un aprendizaje, por ejemplo. Tampoco me comparo con los demás. Porque los contextos pueden ser diferentes. Por ejemplo, cuando estás entrando a un proyecto y estás en tu curva de aprendizaje, es normal que te compares con tus compañeros y quieras llevar el mismo ritmo y la misma velocidad. Pero pues ellos ya tienen mucho tiempo ahí. Ya saben todos los procesos. Es un poco complicado, ¿no crees? Tampoco minimizo mis logros. Cuando me sucede algo bueno y de pronto llegan estos pensamientos de ¡ay, qué suerte tienes! O no seas exagerada, no fue para tanto. Yo trato de recordar todo el esfuerzo que invertí para llegar a ese logro y ya lo puedo ver en su justa dimensión. También sirve muchísimo ser honestos. Conmigo misma, por ejemplo, yo en particular busqué ayuda profesional para hacer un ejercicio de introspección y poder detener toda esta bola de pensamientos negativos autodestructivos. Y reconocer que tienes el síndrome del impostor también ayuda muchísimo porque tienes forma de ponerle nombre a lo que sientes. Entonces, cuando llega uno de estos pensamientos, puedes decir ¡ay, es mi síndrome del impostor! Y así puedes controlar un poco la situación. También sirve ser honesta con los demás. Por ejemplo, con tu equipo, con tus compañeros. En Globant tenemos la figura del mentor. El mentor se asigna desde el primer día que estás asignado a un proyecto. Puedes hablar con él frecuentemente de lo que sea. Él es tu guía en Globant. Te va diciendo, te va aconsejando para que no te sientas solo en el proceso. También tenemos sesiones de uno a uno con líderes, con managers y otras sesiones de retrospectivas donde se puede analizar qué fue bien en el equipo, qué fue mal y qué se puede mejorar. De esta forma se construyen redes de apoyo donde tú te puedes sentir más segura y puedes tener una comunicación abierta con todos. Otros mecanismos y ejercicios que ayudan a mejorar tu confianza pueden ser registrar tus logros del día, para ir atrás, por ejemplo, en la situación en donde piensas, no lo voy a poder lograr. Esta situación no la voy a poder pasar. Hay que recordar que ya has hecho cosas más difíciles. Por ejemplo, yo pienso, pues ya soy arquitecta, ya he pasado por cosas más complicadas. Esto me ayuda muchísimo. También ayuda a elaborar un plan con metas realistas y alcanzables, como es, por ejemplo, en Globant tenemos herramientas como Demi, como Globant University, que te sirven para crear estas pequeñas metas, como tomar un curso o una pequeña certificación. Globant también tiene partners con las que estas certificaciones te impulsan a alcanzar tus metas. Otra cosa que podría ayudar bastante es buscar evidencia y enfocarse en los hechos. Si después de todo esto nada te funciona, puedes ir a tu tablero de Kanban o a tu Bordigira y ver todo el avance que has tenido durante este tiempo, en específico cómo has crecido, y eso te va a brindar una perspectiva de todo lo que has podido crecer. Buscar feedback, no solo feedback positivo, también feedback que te ayude a mejorar y específicamente en Globant tenemos herramientas que te indican en qué, particularmente, en qué partes puedes mejorar. Y también es importante enfocarnos en el feedback que no es tan directo, como por ejemplo, cuando alguien te recomienda, cuando el cliente le dice a tu manager que estás haciendo un buen trabajo, cuando alguien te pone a hacer trabajo o que va con un seniority más alto al tuyo. Todos estos son signos de que estás haciendo un muy buen trabajo y la gente también lo está reconociendo. ¿Y qué pasa si el miedo aún así persiste? Pues hazlo con miedo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y en este escenario, haz un plan de acción para que puedas entender el peor de los casos y poder manejarlo y tener un poco más de seguridad. Y ya después de todo esto, si puedes lidiar día a día con este problema, con esta situación, pues puedes ser mentora de alguien más y ayudará a crear y fomentar redes de apoyo para tu comunidad. Por último, quiero invitarlas a unirse a la comunidad de Globant. Les comparto mi experiencia para que vean que el síndrome del impostor y el miedo no son suficientes para detener a alguien que quiere avanzar, crecer y que ama lo que hace. En Globant queremos romper la brecha de género y queremos invitarlas a ser parte de este esfuerzo. Les dejo aquí el site, la liga para que vean el site y vean nuestros valores y el talent manifesto del que les hablé anteriormente, además de todas las posiciones que tenemos abiertas. Además, también hay fotos bien bonitas del site y de nuestra comunidad para que se animen y vengan. Gracias. Gracias.